...van a pasar por el corazón del campeonato del mundo de motociclismo, nada más y nada menos. Toda la vida formándose para avanzar hoy en día, 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 hoy en día. Acrobática de Europa, aquí nos vemos venir, en formación vaca y corrido, es la mejor patrulla acrobática del mundo, preparen sus cámaras, señoras y señores, en formación vaca, por la recta de meta, vamos a recibirnos con un fuerte aplauso a la patrulla Pérdida. Espectacular, es la primera patrulla en formación vaca, como decimos, a la cabeza de la formación se encuentra el águila número uno del solante Rubén Cérez, líder de la patrulla con más de 4.500 horas de vuelo, incluido aquel trabajo, encargado en quito, hace cada una de las maniobras que se han hecho con las palabras. ¡Gracias! 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 Espectacular, otro año a luz, el capitán Paco Valderas volando como alguien a 7, luego los veremos con ese sacacorchos, aquí nos vemos de nuevo volver, en formación, Paco sobrevalando estos cielos de querer, un fuerte abrazo. 100% de españoles de fantasía, el circuito, vamos a recibir de nuevo como se merece, aquí nos vemos en formación flecha, desde el urnareno, un fuerte abrazo para la construya, para el meta de Lir, se encuentra la capitán Rosa Valderas, segunda temporada de la camisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.